Macri se salva con el Fondo Monetario. La campaña del gobierno, la campaña para estas elecciones, la está pagando la plata del Fondo Monetario. Exactamente. En dólar quieto. En dólar quieto. Fondo Monetario Internacional, gran partícipe de las elecciones. El Fondo Monetario Internacional no está ayudando a la Argentina, está ayudando a mantener a Macri en el poder. Tiene un Fondo Monetario que le banca la campaña. Lo que le da... Bueno, sí, por supuesto que sí. Prácticamente una financiación de la plata que el gobierno quiere poner para que la pobreza del primer semestre no dé tan mal. En Argentina ya sabemos cuáles son las experiencias con el Fondo, 57% de pobreza. Argentina a partir del año que viene tiene que empezar a devolver todos los desembolsos prestados. Por favor, paren a este muchacho. 120 mil millones de dólares de deuda externa y yo pregunto, ¿dónde están los transatlánticos? ¿Dónde están los portaaviones? Fueron 120 mil millones de mangos de bicicleta, de pedal, de nada. No, 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 no.